¡Faranduleando con el gordo! 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 Jorge Arturo Jorge Arturo, ok, Jorge Arturo Dígame dos patrocinadores del programa Una, dos, tres, cuatro Multicolor Uno, lleva uno, le falta otro Soque, soque Dos Este más se lo ganó Se lo ganó, se lo ganó De verdad que ha sido un placer enorme Que usted esté con nosotros Esto es Parandureando con el Gordo Usted recoge los cinco mil colones en la terraza Mi amigo, repita el nombre completo Colón Rápido, rápido, papi, Juan Jorge Arturo Hernández Huertas Jorge Arturo Hernández Huertas Ok, papi, lo esperamos allá en la terraza Nos vamos, nos vamos Gracias por estar con nosotros Esto es Parandureando Con el Gordo Todo lo que inicia Se llega al final Si ganaste premios, retiras En Tibás, Cuatro Reinas Marca, ocho, nueve, seis, ocho, siete, ocho, cuatro, dos Para la dirección O en Bar, Restaurante, La Terraza Jueves o sábado, siete de la noche O los lunes en Radio Actual De cuatro a cuatro y treinta de la tarde Gracias por ser parte de nuestro programa Recuerda, veinticuatro horas de buena música En www.funradiocr.com Que tengas una linda tarde Se despide de ustedes Parandureando con el Gordo En 207.1 Radio Actual